lote número 9 son dos machos de levante que pesaron 330 kilos promediaron a 165 llegaron de puerto unare la base por ellos es de seis mil seis mil pesos la base señores ternero liviano 165 de promedio es el lote número empezado a las 12 y 32 del mediodía